Alea Voy esquivando el tiempo Vuelan frágiles secretos Dame algo que me haga soñar Y no sé a qué esperar Para pensar Incendian tu moral Recortan tu placer Soy reo inmaterial Nostalgia flor de piel Salen indignados Roban al proletariado Y gozan de inmunidad total No entiendo sus leyes O ni aun más De lo que quieren dar Es algo que les haga soñar Y hay justicia ciega Libertinaje gubernamental Incendian tu moral Recortan tu placer Soy reo inmaterial Nostalgia flor de piel No consigo ver el bien Cuando las farolas son más grandes que los árboles Vivo en una sociedad Donde hay malos gestos y mentiras Insinuándose ¿A qué le debo temer? Mis quimeras lloran ya maltrechas Incendiándose Pues tendré que soportar Que el egoísmo inútil De este mundo Gane la partida Una vez más Ah, 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 ah 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 Gracias por ver el video.